Música Música Siempre he pensado, a David se lo he dicho más de una vez, en vuestra dirección, para hacer las películas, en una cosa tan lenta, ¿qué placer le puedes llegar a encontrar? ¿En qué momento dices, hostia? A mí me parece rapidísimo. ¿Cómo? Que a mí me parece rapidísimo. O sea, yo cuando estoy rodando siempre me parece que todo va tan deprisa. ¿Ah, sí? Joder, que no te da tiempo a pensar, que vas como corriendo detrás de algo todo el rato. ¿Aún no hemos empezado? ¿O hemos empezado? ¿Empezamos entonces? Cuando yo estoy en el vestuario, lo que más envidia me da, no poder entrar donde ellos, sus espacios están, donde ellos están antes de entrenar, después del entreno, ese es el momento mejor. Y eso me da cuenta de que aún me siento, muchas veces, aún futbolista. Y te das cuenta de que trabajar con los más jóvenes, cuando ellos están allí en situaciones, en el vestuario, en el bus, en el campo, uno se da cuenta en ese momento que se ha hecho mayor. Pero eso es nostalgia, o sea, ¿tienes nostalgia de esa cosa, de la risa de estar ahí todos jugando, divirtiendo? Sí, pero por otro lado tengo mucho pánico a hacerlo, porque ellos evidentemente me ven como un rango superior al suyo, que es el entrenador, que procuro que no sea así, porque al final si trabajas con gente, si no hay necesitas complicidades de tocarse, de estar con ellos, es absurdo. Y cuando estabas ahí, cuando sí eras como ellos, ¿tú te veías alguna vez en el futuro como entrenador? Yo con 25 años ya quería entrenar. ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, bueno, llegaste al futuro que te gustaba cuando estabas ahí, y ahora, por ejemplo, ¿qué te imaginas? No hay día que no piense que mañana me voy. Yo creo que en los sitios, esto es un poco donde uno dirige algo, tiene que estar siempre con la idea de que mañana se puede ir. Creo que trabajo mejor pensando que tengo la libertad para poder decidir mi futuro. Lo de los contratos, de estar mucho tiempo ligados, y de que tú estando a disgusto te tienes que seguir estando, esto me angustia, me angustia mucho. Prefiero, yo creo que las cosas, todo lo que mueve, me imagino que tu profesión sigue haciendo cine por tantos años porque te gusta, porque la pasión te lleva a esto. Sí, pero ese es el problema. ¿Que has perdido la pasión? No, no, no. Si la pierdo, lo dejaría. Creo que lo dejaría. No haría una película sin tener esa pasión. Y es más, yo que no soy religioso, y nunca lo he sido, al contrario, creo que soy antireligioso, siempre digo que la única cosa en la que rezo, si se puede decir, es por no perder esa pasión. Porque siempre me obsesionaba por qué unos directores, cuando eran viejos, cuando envejecían, hacían sus mejores películas y otros hacían sus peores películas. Y es, bueno, pues como las personas, unas envejecen bien y otras envejecen mal. Y también todos tenemos nuestros tiempos. Hay unas personas que dieron lo mejor de su vida a los 20 años, otras los dieron a los 80. O sea, que no hay reglas. Pero la profesión de director de cine tiene un punto también estresante, distinto a la de futbolista. Pero es, yo he visto, por ejemplo, una cosa que he visto a directores mayores, ¿no? Es, bueno, hay, por supuesto, los que se quedan en el camino y al llegar a una determinada edad no consiguen seguir. No consiguen seguir trabajando porque han entrado jóvenes que hacen las películas que conectan con el supuesto público joven este que todo el mundo está obsesionado siempre por seducir y todas esas cosas. Pero luego hay un síndrome del director viejo que es aceptar cualquier cosa. O sea, aceptar cualquier cosa para mantenerte vivo, para salir de casa, para estar en la profesión, para todas esas cosas. El otro día un actor francés mayor me contó una anécdota muy bonita de Belmondo. Belmondo es muy amigo de él. Y entonces de repente hizo, tienen 81 años, y Belmondo hace una película malísima. Y este le dice, pero qué necesidad tienes con el dinero que tienes, lo bien que vives y tal, de hacer esta película, esta película horrible. Y Belmondo le dijo, porque tenía necesidad de levantarme e ir al rodaje, y ver a los eléctricos, y ver al maquinista, y hablar con la gente, sentir lo que es un equipo de cine. Me daba igual que la película fuera mala. ¿No? Y me pareció muy bonito, la entendía de repente. Yo esto lo he aprendido de, por ejemplo, José, yo he sido entrenado por Javi Clemente, seleccionador español, campeón de liga de Bilbao, seleccionador español. Y ha sido capaz, ha negociado con Irak, para ir a entrenar a Irak. José Antonio Camacho ha entrenado el Real Madrid, ha ganado 200 millones de ligas a la selección española. Ha ido a entrenar a China, y ha ido a entrenar a Osasuna, con todo respeto a China Osasuna. No lo pongo como cosa peorativa, lo pongo como elogio de que les gusta. Claro. De que ponen a decir, no, no, yo como ya tengo este estatus, he entrenado al Real Madrid, o he ido a la selección española y ha ganado ligas, ahora ya no puedo ir a entrenar a según qué sitios. No, no, van. Van porque prefieren el día a día, entrar con los jugadores, la preparación del partido, la adrenalina, el miedo a perder, las hostias que le dan la prensa. Prefieren eso que estar en casa. Debe ser parecido a el mundo en este sentido. Bueno, el pasado te da esa cosa que llaman que es la experiencia, pero había el Perich, que era un humorista filósofo cojonudo, decía que la experiencia nos enseña que la experiencia no sirve para nada. O sea, que quizá nuestro sino es equivocarnos, ¿no? O sea, equivocarte que es ir hacia el futuro, que es el único sitio al que se puede ir. Porque el pasado no te deja, el vestuario no te deja que vuelvas a entrar. No, no, no te deja. ¿Tú qué es esto? Que piensas que los... esa sentencia dicen que los jóvenes ahora ya no se esfuerzan y que ya no tienen ganas de... No me extraña, yo creo que es porque están sobrevalorados los jóvenes. Sí, estamos en un mundo donde hay la obsesión por la juventud, ¿no? Incluso los viejos quieren ser jóvenes, los que han dejado de ser jóvenes quieren ser jóvenes y todos para los jóvenes. Todo el suplemento de los jóvenes, la moda de los jóvenes, películas para jóvenes tales. Yo estoy hasta las narices de los jóvenes. O sea, es que no lo puedo aguantar. O sea, me parece que hay un culto, un culto desmesurado a la juventud, ¿sabes? Y la juventud es una época de la vida como otra cualquiera, o sea, ¿sabes? O sea, yo creo que deberíamos tener más culto a nuestros viejos porque los viejos son los que te transmiten cosas, los de los que puedes aprender, ¿no? O sea, son la experiencia en el buen sentido de la palabra. Yo creo que uno de los planes que dicen, si tienes planes para el futuro, yo creo que es la... al menos a veces uno hace teoría o piensa algo en función de cómo le ha ido en su vida, ¿no? Porque uno haya reflexionado. Pero yo creo que soy incapaz de planear algo a más tiempo de medio año, un año. Me canso. Me es imposible. Sí que planeo, que es lo más divertido de mi profesión, es cuando planeo el partido. Que es una manera de planear qué va a suceder. Es decir, lo más maravilloso de mi profesión es imaginar el partido que va a suceder mañana. Con los jugadores que tengo, con esas herramientas que tengo, con el contrario, que sé lo que hace, soñar qué va a pasar, que es la única... ¿Y a veces pasa? ¿Sucede lo que sueñas? Con Messi, a medudo, claro. ¿Sale guión, sale clavao? Si tienes a jugadores buenos... No, clavao no, pero uno piensa, estos tipos hacen estas cosas, si hacemos esto, les vamos a joder. Al final es un juego. Lo hemos pervertido. Hemos convertido en parte a un negocio que todos vivimos de él y muchísima gente vive de él. Pero al final olvidamos que es lo que da sentido a mi profesión, que si no, no lo haríamos. Es que es un juego. En que yo te quiero hacer lo mejor que tú y tú quieres hacer lo mejor que yo. Con tus armas, yo mis armas y te conozco en estas cosas. Y en eso, y soñar eso, planearlo el día antes cómo hacerlo y transmitirlo a tu gente para cómo hacerlo, es el motor de ahora mismo mi profesión. Pero es un juego. Sí, sí. Es un juego. Nada complicado. Es conocerle a él para hacerlo mejor. No ni para batirle. Es decir, no, es que le he ganado. Nunca me lo tomo como les hemos ganado. Sí, hemos ganado. Sí, no. Es si aquello, lo más bonito es si aquello que he pensado, que he transmitido a mi gente, durante el partido, minutos diez, se está pasando o no está sucediendo. Es el momento de más plenitud. Y cuando no está sucediendo, es porque te habías equivocado o sabes las razones por las cuales no va. Que tú te habías enmejado a una cosa y cómo no va y algo está pasando de por lo que no funciona. Es que nada sale mal. Todo es lo que es. O sea, si uno acepta... Por ejemplo, eso me pasaba con las películas al principio. Uno tiene la idea de yo quiero hacer una película a ver si consigo hacer la película que sueño. Y dices, no, tú no tienes que conseguir hacer la película que sueñas. Esa película que sueñas no existe. Es como el plano de una casa. O sea, lo que importa es la película que vas a hacer. Concéntrate en la película que vas a hacer y no en la tontería que has soñado. ¿Sabes? O sea, es decir, trabaja con la realidad. ¿Sabes? Entonces eso, no estar como agarrado a algo, a un imposible, o a una cosa, a una cierta utopía o algo, porque las utopías no existen. O sea, aunque tú las sueñes o hasta las puedas escribir en un libro, las utopías no existen y el sueño aquel tampoco existe. El sueño solo es la cerilla que enciende el fuego. Por eso decimos en la política que son tan peligrosas las utopías y tal, porque con las utopías siempre se ha sacrificado a la gente. No es que no haya que soñar. Hay que ir mejorando paso a paso, ¿no? Porque desde luego llegar a la perfección no vamos a llegar. Y entonces en el paso a paso pasártelo lo mejor posible. O sea, la filosofía para mí del placer. O sea, que es lo contrario a la educación que a mí me intentaron dar de pequeño del sacrificio y del sufrimiento. Yo esto lo detesto. Yo no quiero sufrimiento, ni sacrificio, ni dolor. Yo solo quiero placer. Vuelves a lo más primitivo, que era que este chico, este niño que ahora está en el estadio jugando, de pequeño estaba en la plaza pegándole, pegándole. Y es verdad, dice, no, es que estos ganan, sí es verdad. Es que si no pudieran seguirían jugando. Lo harían con los amigos y luego harían una barbacoa y comerían un buen asado. Y se seguirían juntando para hacerlo. Porque yo no he encontrado a un futbolista, a un deportista de alto nivel que no le guste aquello que le hace. Yo he aprendido. Yo la herramienta más educativa que yo he tenido ha sido a través del deporte. Ahí he aprendido a aceptar la derrota, a aprender que otro es mejor, a levantarme después de no haber hecho bien las cosas, de esforzarme para hacerlo mejor, de que mi compañero es mejor que yo, de que el que manda diga, hoy no juegas, hoy has hecho un comportamiento mal educado, por tanto, hoy no vas a participar. Todos esos actos de las relaciones a mí me lo ha dado el deporte. Ha sido tu educación. Me ha sido mi educación, me lo ha dado el deporte. Pero no de manera, es así, no, no, de verlo, de compartir. Por eso los deportes de grupo tienen un punto mucho más potente que los individuales, en el sentido de que al final me tengo que relacionar. Yo he aprendido de que yo hoy ahora me esfuerzo por ti, pero es que mañana yo sé que este hará un esfuerzo para mí para conseguir un objetivo. Y encima es un objetivo lúdico, de placer, de sudar, de poder, de poder eso, jugar. Hemos quitado la palabra esa jugar, que nosotros al final jugamos. Nosotros jugamos cada día. Yo juego a través de imaginar, de soñar qué veré luego, y los jugadores están jugando cada día. No hay ni un ejercicio que no haga con un balón, ni uno. En nuestro equipo no hay ni un ejercicio que no haga con la herramienta más importante, que es el balón. Y están así, y les tiras el balón y van como locos, como perros al hueso, igual lo mismo. Y esto de jugar, tú sabes que en el cine y en el teatro, interpretar lo que hacen los actores en todos los idiomas es jugar. Pero yo creo que lo que hacemos es un juego, ¿no? Y que es una cosa que tenemos en común. Y en particular, tu trabajo de entrenador y el mío de director, lo que para mí tienen básicamente en común, que es importantísimo, es que nuestro trabajo consiste en sacar lo mejor de la gente que tenemos. Y es lo más... sí, al final también es lo más difícil que hay. Sí, porque tienes que ser un poco psicólogo, un poco manipulador, pero a la vez crear una... dialogar, saberte explicar, comunicar las cosas, es complicado, ¿no? Porque cada uno es diferente. Distinto. Distinto. En eso sí que hubo un entrenador, hay un entrenador de voleibol, llamado Julio Velasco, un argentino, que revolucionó el voleibol en Italia, lo ganó absolutamente todo. Y un día que tenía interés en conocerle, me contó, y dice, cada uno... y siempre es verdad, lo aprendí de él y tiene toda razón. Siempre nos había dicho, no, es que todos sois iguales, el entrenador. Para mí todos sois iguales. Es la mentira mayor que existe en el deporte. No todos son iguales. Ni todos tienen que ser tratados iguales. Sí, con el mismo respeto, la misma... Pues nos relacionamos entre personas y hay que tener ese punto de... de solo faltaría de comunicarnos, no podemos tirarnos los platos a la cabeza, pero de que él hacía referencia a que no todos sois iguales. Y cada uno, para sacar lo mejor, igual tendrás de invitarle a comer fuera del centro de trabajo, a otro tendrás que reunirle en tu despacho, a otro no le hables nada de táctica ni del contrario, a otro háblale todo el día de su... que hacen su tiempo libre. De encontrar cada uno, es lo fascinante de nuestro... de qué decirle, o qué hacerle, o qué engañarle, o al final es una manera de seducirle, de llevarlo a tu terreno para conseguir lo mejor de él. Por ese plano tan maravilloso de pensar de que nosotros estamos por encima de ellos, nos ven que están... y realmente estamos debajo de ellos porque dependemos de ellos. y nosotros lo que queremos es engañarles para sacar lo mejor de ellos, para conseguir lo que uno pretende hacer. Esa es la... y al final sí, veo, vemos el partido y lo imaginamos, pero luego lo tenemos que transmitirle a ellos. Y a unos dicen, no, no, a uno le va bien que les digas delante del grupo, pero hay algunos que no les digas ni una corrección delante de los demás porque se sienten ofendidos y luego no pueden... al conocerles a ellos necesitas un tiempo donde en el deporte de alto nivel no hay tiempo, que es el gran reto, no hay tiempo, no hay futuro. Absolutamente. A mí cada vez que me preguntan de cómo diriges a los actores o me hablan de la dirección de actores, digo, pero a cada uno de una manera. Hay actores con los que tienes que pasar días hablando y hay otros que no hace falta ni una palabra. Entonces, ¿cómo va a haber un método de dirección de actores? No, no. O sea, si cada ser humano es una especie animal distinta. O sea, tú no vas a hablarle igual a la jirafa, al elefante y al chimpancé. Y los actores, los jugadores, cada uno es... ¿Y no te basas en eso ni distinto? ¿En cómo hablarles a uno en función de lo que en aquel momento intuyes? Bueno, de lo que intuyes y también de lo que les conoces y de lo que ves que les motiva y lo que no les motiva. O sea, hay gente que es delicado hablarles de más, que les metes en un jardín y en un problema tremendo, y otros que necesitan una serie de cosas. Hay actores que con dos palabras ya está, que no les tienes que explicar nada, que te lo pueden explicar ellos a ti perfectamente, ¿sabes? Entonces, eso, cada uno, cada uno es cada uno, ¿no? ¿Nos vamos a comer? Sí. El futuro, ¿no? El futuro nos irá a comer. Señor, placeras. Placeras, yo, mi hijo. Placeras, yo, mi hijo. Gracias por ver el video